Me alegra saludarlo y poder estar con ustedes aquí compartiendo un espacio de crecimiento académico, especialmente con un tema que me apasiona y creo que es uno de los mejores temas que me encanta cada vez que puedo desarrollarlo, que es hablar un poco sobre la monitoría ventilatoria. La cámara la tengo apagada, ¿no es cierto? No está habilitada, su cámara no está habilitada, dice, porque el Hosh la deshabilito. Sí, doctora, ya se la habilito. Ok, vale, perfecto, como para saludarlos y ver quiénes están ahí, estar en mi video, listo. Ahí está habilitada. Ok, listo, gracias Alvarito. Poderlos saludar y pues realmente agradecerles haberme contactado para poderles compartir este espacio académico y de crecimiento en un tema tan importantísimo hoy en día y mucho más en el escenario de ventilación y de cuidado intensivo a través de unas variables de seguridad que necesitamos monitorizar, garantizar y de alguna u otra forma saberlas interpretar, que es la monitoría ventilatoria. Existen muchas variables esquemáticas, obviamente que hoy en día tenemos como herramientas para monitorizar al paciente y de alguna u otra forma ver las tendencias y tomar claras decisiones con respecto a esa monitoría y es lo que vamos a hablar en el transcurso de esta charla. Entonces ahora sí puedo apagar sin problema alguno la cámara y arranco con la presentación. Tengo conflictos de interés, obviamente soy especialista clínica para una tecnología de ventilación mecánica tanto básica como avanzada que es la tecnología que tiene Equitroni con los equipos Monal T60 y T75. Cuando comenzamos a hablar sobre la ventilación mecánica hay que sin duda alguna reconocer obviamente el análisis que nos hace de introducción el doctor Martín Tobin sobre los avances de la ventilación mecánica y él es claro en determinarnos los objetivos de la ventilación. Y el objetivo de la ventilación antes de monitorizar al paciente es el problema de oxigenación o el problema es de ventilación porque a partir de esos trastornos entre la oxigenación y la ventilación pues se establece el objetivo principal de toma de conducta que es minimizar el trabajo respiratorio que más adelante vamos a hablar sobre esos tres tipos de trabajo respiratorio que yo tengo que determinar porque sin duda alguna la ventilación del paciente ingresó fue por un aumento en la falla ventilatoria que puede haber sido ocasionado por trastornos en la oxigenación o por trastornos en la ventilación. Cuando conocemos la evolución de la injuria pulmonar inducida por la ventilación esto implica una trascendencia desde el punto de vista desencadenante de lesiones que se han producido en el tiempo o por mecanismos generadores por presión o mecanismos generadores por incrementos en el volumen o por mecanismos generadores por la misma respuesta inflamatoria general. Hoy en día y en la actualidad hablamos de la evolución de la injuria pulmonar a través de todos los mecanotraductores que se generan o por presión o por volumen o por el mismo cizallamiento alveolar y esa mecanotraducción que son factores de injuria o mecánicas o físicas es lo que hoy en día conocemos como el concepto de ergotrauma. Por lo tanto existen a partir de esta evolución de lesión a nivel en el tiempo de la injuria pulmonar existe la instauración hoy en día de las prácticas de seguridad en la ventilación mecánica. Esas prácticas seguras buscan es minimizar este riesgo de lesión pero a partir de una monitoría estricta de la ventilación. Y sin duda esta monitoría estricta de la ventilación implica ciertas variables que las que vamos a hablar. Cuando yo voy a monitorizar es porque voy de alguna u otra forma a instaurar estrategias que busquen optimizar esa ventilación, que busquen optimizar una distribución del gas homogenizando esos gradientes pero que busquen al tiempo proteger al pulmón. Y lo que buscamos con la ventilación protectora es asegurar una ventilación alveolar pero que esa ventilación segura, efectiva y oportuna busque realmente proteger ese pulmón con relación a las fuerzas, a la descarga de energía, a la carga hidránea de formación generada con los gradientes de presión, con la administración de volúmenes, con la pasa de flujo y con los gradientes obviamente que implican las resistencias de la vía aérea. Cuando tenemos al paciente con falla ventilatoria, no solo el escenario de la hipoxemia es el desencadenante del etéreo de todo el fracaso de la ventilación. Muchos de las fallas ventilatorias pueden generar repercusiones y la ventilación mecánica es un cofactor que contribuye netamente a una falla multiorgánica. Y es cuando evaluamos que la ventilación mecánica tiene unos mecanismos de factores químicos y unos factores físicos. Todos los factores químicos o bioquímicos que generan como trastornos obviamente de la respuesta de la cascada inflamatoria, de activación obviamente de respuestas oxidativas y de todo lo que es la respuesta de incuria, de agresión, pues va a llevar a una lesión de tejidos, a un secuestro de flujo y a un daño tisular. Pero cuando yo encuentro asociada a esa ventilación unos factores de lesión desde el punto de vista biofísico, pues eso operativamente va a desenlazar realmente es a unas alteraciones en una subprogramación o subventilación o sobreventilación. ¿Eso en qué se va relacionando? En que yo sobrevistiendo al paciente, en que yo inestabilizo el alveolo porque no le estoy dando los tiempos alveolares de llenados o de vaciamiento, o que sencillamente el aumento de las presiones intratorácicas, pues pueden llevar a un aumento en el secuestro de flujo, alteraciones en el arresto cardiovascular o alteraciones en la perfusión a nivel de los tejidos a nivel periférico. Todo esto conlleva a una alteración desde el punto de vista de una falla multiorgánica obviamente como consecuencia de un factor que contribuye a través de una mala programación de la ventilación. No solamente el estado de hipoxemia, sino toda la respuesta que desencadena los procesos infecciosos, las lesiones de reclutamiento o las injurias obviamente por activación de los mediadores, inflamatorios o exposiciones obviamente a altas concentraciones de oxígeno. Entonces a partir de ahí uno dice, bueno, ¿y qué busco realmente a través de la monitoría de la ventilación? Los últimos avances en ventilación mecánica en los últimos 10 años hemos hecho el recorrido en que se han generado unos avances en desarrollo tecnológico. Y ese desarrollo tecnológico van es que la monitoría ya se clasifica o en una monitoría básica que se hace a cabecera del paciente sobre el ventilador y sobre la clínica del paciente, pero también encuentro una monitoría avanzada que la vamos a ver ahorita sobre unos predictores de juicio que le dan la determinación de la reserva, de la consistencia, de la carga muscular y de la eficiencia del trabajo respiratorio. La monitoría hoy en día se centra ya en evaluar realmente y en prevenir el virus. Pero en el escenario específicamente de los pacientes controlados completamente o parcialmente asistidos. Pero en el paciente que está en una modalidad espontánea, y lo hablamos este fin de semana en el Congreso de Colzaritas, es el desafío, es monitorizar adecuadamente y darle una tasa de trabajo adecuado para el paciente en las modalidades de esfuerzos respiratorios espontáneos. El desafío es cuando el paciente está respirando espontáneamente, que tiene unos esfuerzos vigorosos y que pueden desencadenar un daño pulmonar que hoy en día lo conocemos con la sigla de PECILI, que es la injuria autoinfrigida en este tipo de pacientes, que tiene un desenlace catastrófico en que aumenta fácilmente esa injuria autoinfrigida a lesiones de prolongación de la ventilación mecánica. Va a generar un destete difícil y va a aumentar la mortalidad muchos de estos pacientes. El desafío es garantizar que en las modalidades espontáneas el paciente no genere aumento o incremento de los volúmenes pulmonares o de las presiones transpulmonares porque sin duda alguna la conjugación y la combinación de las dos variables pueden llevar a la atrofia muscular diafragmática, al sobreuso del diafragma en términos de descarga energética o porque puede fácilmente llevar a unos desenlaces musculares o neotróficos que los vamos a ver porque fácilmente puede llevar a la exageración de la contracción muscular que puede romper fácilmente las neofibrillas y desencadenar alteraciones. ¿Qué es lo importante de la monitoría de la ventilación? Y es la gráfica que tengo aquí al lado derecho mío del computador que hay que personalizar la ventilación. Y hay que ponerle la huella a cada paciente de alguna u otra forma individualizándolo para permitir realmente una adecuada ventilación protectora, una ventilación segura y con unas medidas de monitoría de seguridad que le brinden y le garanticen realmente la ventilación al paciente. ¿Qué encontramos hoy en día? Encontramos hoy en día un pool de información sobre la importancia y los efectos que trae el impacto de la monitoría ventilatoria en los pacientes. Ese impacto de la monitoría es útil para diagnosticar obviamente la severidad y la tendencia de las afecciones a nivel del pulmón. Es para realmente la monitoría ventilatoria, y yo soy muy insistente cuando estoy de turno, cuando uno visualiza y monitoriza la tendencia de 24 horas y uno dice miércoles, porque a este paciente no le hicieron las variables mecánicas para saber cuál fue el comportamiento de sus últimas 24 o 12 horas, para saber en qué momento fue el que el paciente comenzó a deteriorar su función, para evaluar realmente la evolución, la gravedad de la falla. Y de alguna u otra forma, la monitoría es útil para generar los ajustes de configuración del ventilador. Entonces ahí encontramos toda la revisión, obviamente que la vamos a tener en cuenta en el transcurso de esta presentación. El doctor Martin Tobin hace más o menos mes y medio nos habla y nos hace nuevamente, enfáticamente, un recorderis en que tenemos que en el escenario actual del escenario del coronavirus, tenemos que tener un manejo muy claro, muy específico sobre las bases de la fisiología y los principios fisiológicos a nivel pulmonar. Porque el escenario específicamente en que este diafragma no descargue bajo la potencia, bajo la relación de longitud-tensión y se genera una severidad en la distribución a nivel del pulmón por desajustes en la ventilación-perfusión, pues sencillamente es porque la misma fisiopatología que ustedes ya lo han realizado han generado una activación de receptores, de injuria, de lesión, que van a generar un aumento en las presiones hidrostáticas y desencadenan por ende un aumento en la permeabilidad. ¿Qué buscamos con estas bases fisiológicas de la función respiratoria desde el principio fisiológico? Y posiblemente debemos de evitar las complicaciones que pueden llevar a una mala programación de la ventilación, pero evaluemos el escenario del paciente espontáneamente para que minimicemos el riesgo de lesiones auto-infringidas que están generando ese incremento de lesión, no solamente para el pulmón, sino que están desencadenando unas lesiones agravantes a nivel del diafragma. Es la característica, obviamente, que debo yo evidenciar desde el punto de vista de los mecanotransductores y de todo lo que son los mecanismos de lesión que pueden fácilmente activarse, y es el desafío en la monitoría de la ventilación. Simplemente como para recordar, el escenario específicamente el que estamos manejando hoy en día en el COVID es un escenario específicamente de hipoxemia inicialmente y esa característica de alteraciones a nivel de la hipoxemia fácilmente puede llevar a unas alteraciones en la monitoría mecánica en términos del comportamiento de la distensibilidad. ¿Qué buscamos? Y es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué buscamos cuando yo tengo un paciente ventilado o lo tengo totalmente en entrega de la ventilación, que es una modalidad controlada, donde el ciclo ventilatorio, tanto de insuflación, meseta y deflación, está a cargo y control del ventilador? ¿O tengo un modo ventilatorio parcial, donde yo estoy proporcionalizándole al paciente una asistencia proporcional a su esfuerzo y son los modos de asistidos? ¿O tengo un modo donde yo lo dejo respirar, claramente con una descarga proporcional y una descarga o total del diafragma en una modalidad espontánea? La pregunta es, ¿y cuáles son las directrices de monitorizar al paciente en la ventilación mecánica? Uno es hacer una monitoría a partir de la evaluación de la mecánica ventilatoria. Cuando hablamos de mecánica ventilatoria, implica seis variables mecánicas que yo debo evaluar. Y eso es lo que yo como fisioterapeuta, a través de la revista clínica, le digo, hey doc, posiblemente la mecánica está comprometida, pero de una forma objetiva la monitorizo, que es a través de las seis variables. Evaluar la distensibilidad dinámica, evaluar la distensibilidad estática, evaluar la resistencia de la vía aérea, evaluar el trabajo respiratorio en julios, y evaluado a través de las variables subjetivas del trabajo respiratorio, si yo no tengo un catéter de presión transesofágica. Evaluar el comportamiento del flujo de la vía aérea para garantizar la distribución del gas y evaluar los cinco tipos de presiones de la vía aérea. Si yo soy muy juicioso y el equipo de trabajo es muy juicioso en la monitoría, esta variable a la cabecera del paciente, que es medición de la mecánica, le va a dar unos resultados muy claros para la toma de direccionamiento y de juicio, y de conducta para el clínico. Otro elemento, obviamente, dentro de la monitoría, es evaluar el Delta P, que es el Drive Impression, como único predictor de desenlaces realmente en la mortalidad de los pacientes, y para determinar qué tanto es la estrategia de eficiencia de la ventilación, garantizando medidas de seguridad de la ventilación. Otro elemento fundamental que se hace muy a la cabecera del paciente, y es el desafío hoy en día, es evaluar la sincronía paciente-ventilador, determinar los tips, el ABC desencadenante de la sincronía, y aquí yo me puedo quedar una charla completa para poder hablar sobre sincronía paciente-ventilatoria, y evaluar las estrategias, el ABC bajo cada conducta. Otro elemento fundamental que buscamos con la monitoría, es determinar cuál es el poder mecánico, el power, el mechanic and power. Esa mecánica de poder, que simplemente es la integración de muchas de las variables, para saber cuál es el nivel de carga de energía que está generándole en el paciente, las variables de programación, en cuanto al volumen, en cuanto a las presiones, en cuanto al flujo, en cuanto a la resistencia. Es decir, esta integración de variables, le va a decir al clínico, posiblemente la potencia de carga y deformación, que usted me está aplicando, con el ingreso de este volumen de programado, o con el ingreso de esta programación de PID, va a generar una deformación y una carga de trabajo. Otro elemento fundamental, que es el que vamos a hablar ahorita adelante, es interpretar las condiciones básicas de la monitoría gráfica. Es el ABC realmente de una monitoría a la cabecera del paciente. Elemento fundamental es evaluar el trabajo respiratorio. Hoy en día tenemos ventiladores, que nos permiten evaluar trabajo respiratorio, sin ningún problema. Y a través de la medición del trabajo respiratorio, el ventilador no lo da, a través de la presión media de la vía aérea, trabajo en Yulius. Pero si yo tengo tecnología avanzada, y tengo que evaluar la presión transesofágica, es garantía para evaluar obviamente gradientes y eficiencias de la ventilación. Con eso yo prevengo realmente el daño diafragmático. Elemento a la cabecera, y me encanta muchísimo porque lo trabajo con mucha frecuencia en los pacientes ventilados, utilizar la herramienta de la camnografía volumétrica, para evaluar la eficiencia ventilatoria, para determinar a través de esta camnografía volumétrica, los componentes de espacio muerto anatómico, de espacio muerto fisiológico, y de la ventilación alveolar efectiva que le estoy dando y garantizando, a través de las variables de programación del paciente, y de los requerimientos que él necesita. Otro elemento fundamental de la monitoría, es evaluar el índice de estrés. Tenemos tecnología, ventiladores como los ventiladores MAK, que es Servo U o los ventiladores de toda la tecnología Servo, ellos nos dan el algoritmo dentro del software para evaluar el índice de estrés. Pero yo puedo evaluar el índice de estrés a la cabecera del paciente, con las gráficas ventilatorias de presión-tiempo, que es lo que vamos a ver ahorita, y él me determina realmente la eficiencia de la ventilación, en términos de la programación que tengo en el paciente, o las variables que yo le tengo programadas al paciente, lo están desencadenando, o lo están llevando a este paciente, a una subventilación, y lleva colaxo alveolar, o a una sobreventilación, llevándolo consecuentemente, a un estado obviamente de sobredistención. Tenemos tecnología muy de la mano, me encanta también porque la estoy trabajando para medir la calorimetría, y medir medición de capacidad funcional residual, a través del PINVU, tecnología avanzada, que eso lo tenemos dentro de unos ventiladores muy específicos, porque a través de estos ventiladores de medición avanzada, me miden la capacidad funcional residual, y el producto final de él, esta capacidad funcional residual, es el análisis del strain alveolar, que es un concepto que vamos a hablar también, en las siguientes diapositivas. Y sin duda alguna, un elemento en el cual ustedes han cogido también, muchos de los elementos de ventaja, y no sé, no he podido hablar con Alvarito, si ustedes hacen la ecografía tras diafragmática, herramienta que cada vez más, está cogiendo mucho más fuerza, para el destete, para la eficiencia en la programación, y para mirar realmente el grosor, la descarga, la fuerza y la excursión, de ese diafragma, y la potencia que él tiene para la modalidad ventilatoria. Esta gráfica es importantísima, porque muchas de las monitorías ventilatorias, van es a proteger al pulmón, pero la monitoría ventilatoria, va muy de la mano, es a proteger al músculo. Sabemos que, al proteger al pulmón, debemos de protegerlo, a altos esfuerzos, inspiratorios, porque fácilmente pueden llevar, aumento en las presiones transpulmonares, y el aumento de las presiones transpulmonares, tiene un efecto, que puede ser para ciertas áreas deleterias, porque va a llevar al efecto de pendulof, a áreas dependientes, donde van a generar, mucho más sobre distensión alveolar, y más riesgos, a la sobreasistencia ventilatoria, pero el aumento del esfuerzo respiratorio, puede llevar a que se incremente, la presión transvascular. Ese aumento de esa presión transpulmonar, y transvascular, pues altera la redistribución de flujo, altera la redistribución de gas, genera sobrecarga, en áreas dependientes, y es lo que en últimas vamos a ver, que el paciente persiste con una alteración, en un aumento en el edema pulmonar. Pero desde el punto de vista, del miotrauma, las consecuencias que trae, monitorizar el diafragma, la musculatura accesoria, los músculos expiratorios, conociendo que el diafragma, carga el 70% de todas las implicaciones, de la ventilación. Sabemos que las contracciones, las contracciones concéntricas, excesivas, van a generar una descarga de lesión, a nivel pulmonar, y a nivel diafragmático. La injuria que se genera, por una descarga excesiva, concéntrica, hace de que el diafragma, sea mucho más sensible, a la carga respiratoria excesiva. Eso induce a generar fatigabilidad, a generar mayor esfuerzo inspiratorio, genera una alta tensión muscular, lo cual va a resultar, en esta contracción, que no va a ser efectiva, en un aumento en la inflamación muscular, produce proteolisis, va a generar un daño sobre la miofibrilla, y va a generar un desorden, a nivel del sarcolema. Por ende, el solo hecho de yo desencadenar, cargas concéntricas, excesivas, que ustedes me preguntan, bueno profe, ¿cómo puedo generar una carga, de contracción concéntrica excesiva? Cuando yo estoy desencadenando fácilmente, descargas musculares progresivas, y a largo tiempo. Y es cuando yo dejo al paciente, en modos espontáneos, durante, para descarga diafragmática, y para favorecer las respiraciones espontáneas, y los dejo, más de dos horas, cuatro horas, y hasta 24 horas, el paciente tiene una carga, excesiva, desde el punto de vista concéntrico, y eso va a generarle, mayor tensión muscular. Pero, si yo tengo un paciente, donde genera alteraciones, desde el punto de vista, de alteraciones musculares, puede llevar al otro extremo. Es que, si yo no monitorizo al paciente, con una carga muscular excesiva, sino que la carga, es una carga excéntrica, son ejercicios excéntricos, ineficientes, pues va a llevar a que se genere, una concentración excéntrica, es decir, una concentración de elongación, y esa concentración de elongación, hace que el músculo, se alargue y pierda la potencia, pierda la ventaja mecánica, y pierda realmente, la eficiencia de su contracción muscular. ¿Qué escenarios puede llevar, a una contracción excéntrica? Cuando yo coloco presiones de soporte altas, en niveles de sobreasistencia, cuando yo hago ciclos, ciclos inspiratorios cortos, cuando yo genero esfuerzos ineficaces, es decir, una contracción excéntrica, va a desencadenar mayor consumo energético, va a desencadenar mayor tasa ventilatoria, y va a desencadenar un aumento, en las asincronías ventilatorias. Por lo tanto, yo tengo que conocer, que la monitoría ventilatoria, no solamente es monitorizar el pulmón, sino monitorizar también, la parte obviamente, de la musculatura, que puede fácilmente llevar, a lesiones sobre neofibrillas, o alteraciones a nivel del trofismo, por atrofias, porque se altera la relación longitud-tensión, o porque sencillamente la atrofia, por injuria, puede obedecer, a un estado de sobreasistencia ventilatoria, y es cuando vemos que el paciente, lo están sobreasistiendo, y el riesgo es desencadenar fácilmente, altos volúmenes y altas presiones, y desencadenar alteraciones obviamente, en la distribución. O el nivel de bajos niveles de PID, pueden fácilmente alterar el efecto de Pendeloff, y desencadenar a teletrauma. Todos estos llevan a consecuencias fundamentales, y a restres sobre el pulmón, y sobre el músculo. Por lo tanto, cuando evaluamos una de las variables fundamentales, que es medir las variables mecánicas pulmonares, para que yo evalúe y monitorizo la mecánica del pulmón. La mecánica del pulmón, la monitorizo a través de estas seis variables, que yo les había nombrado, evaluar la distensibilidad, evaluar la elastanza o retroceso elástico, evaluar la resistencia, evaluar los cinco tipos de presiones, que hacen parte de la vía aérea, evaluar el comportamiento del flujo de la vía aérea, y la tasa de flujo, de acuerdo a los requerimientos ventilatorios del paciente, y evaluar los tres tipos de trabajo respiratorio, el trabajo elástico, el trabajo resistivo, o el trabajo impuesto. A partir de las mediciones de estas variables mecánicas, el resultado final, objetivo, me va a decir, hey, ese pulmón es un pulmón sano, el cual yo estoy ventilando, es un pulmón con riesgo, o es un pulmón enfermo. La monitoría de las propiedades mecánicas es imprescindible, porque ella me va a arrojar realmente el diagnóstico, el pronóstico, y para la toma de decisiones, de acuerdo a lo que yo debo de evaluar a la cabecera del paciente. Por eso es tan importante, yo no puedo llegar al turno sin tener claro, cómo está la mecánica pulmonar, y la mecánica no es subjetiva, no va bien, no está más o menos, la mecánica ventilatoria tiene que ser evaluada de una forma objetiva, numérica, para estandarizar realmente la toma de decisiones, y mirar el pronóstico en términos de la severidad y del contexto que se está ventilando. Por lo tanto, nos dicen una de las herramientas fundamentales para monitorizar al paciente, y la monitoría es garante a través de la ecuación del movimiento, y nos dicen que la ecuación del movimiento, es la matriz por la cual juega el papel fundamental las variables de control. Y una de las variables de control es la presión. Por lo tanto, la presión garante tiene que ir muy de la mano con cómo colocar el nivel de PID adecuado. ¿Qué herramientas dentro de la monitoría ventilatoria me están llevando a colocar el PID adecuado, ajustado, lo requerido para las condiciones ventilatorias del paciente? Y tenemos estas herramientas que a la cabecera del paciente las puedo yo utilizar. Para evaluar y colocar el PID adecuado del paciente, lo puedo evaluar a través de buscar que el PID contrarreste el espacio muerto, el PID que yo estoy colocando busque la mejor distensibilidad pulmonar, que el PID que yo estoy colocando minimice las alteraciones en la relación estrés y strain, que evaluemos el PID adecuado a través de unos patrones tomográficos para buscar una apertura, un volumen pulmonar, una redistribución de gas o a través de la tomografía por impedancia para evaluar la distribución en la ventilación perfusión. evaluamos la colocación del nivel de presión adecuada a partir de la medición de los puntos de inflexión inferior a través de la colocación de PID cero y buscando realmente encontrar la capacidad funcional residual adecuada para la apertura y estabilidad alveolar. Yo puedo colocar y monitorizar el nivel de PID necesario para el paciente a través de las tendencias de la camnografía, evaluando realmente la ventilación efectiva o coloco el nivel de PID adecuado a través del driving pressure, buscando un driving pressure por debajo de 15 centímetros de agua o a través obviamente del estudio de la tabla de ARSnet con relación al CO2 nivel de PID. ¿Qué nos dicen hoy en día la ventilación en términos de la monitoría? Que debemos de buscar el concepto de variables de seguridad de la ventilación. Y la ventilación desde el punto de vista del monitoreo, pero mucho más del monitoreo, de la programación, es que los investigadores hoy en día están apuntándole cada vez más a que evitemos las cargas excesivas en términos de energía, de fuerza y de tracción a nivel del pulmón y a nivel de la fibra muscular, buscando realmente disminuir las alteraciones en la tensión de la pared del alveolo, pero también en la tensión de la fibra muscular, porque sencillamente eso puede llevar a desenlaces deleterios y alteraciones no solamente en el PECILI, sino en el BILI también, pero desencadenadamente a nivel de la musculatura diafragmática. ¿Qué buscamos con la evolución de los conceptos de la ventilación? Es que busquemos limitar realmente variables de seguridad. Es decir, calculemos turno a turno y evaluemos la tendencia de la monitoría en términos de la presión de conducción. Evaluemos cuál es el caudal de ingreso de energía y de transformación o de deformación que hacen los parámetros ventilatorios que yo le tengo programado a cada paciente. Evaluemos si el PID que estamos colocando es el PID de monitoría adecuada. Para eso existen todas las herramientas que acabé de nombrar para saber si ese es el PID que necesita el paciente y que no estamos subiendo, bajando o generando subventilación o sobreasistencia. Evaluemos realmente y limitemos frecuencias respiratorias mandatorias altas, porque genera más gasto energético, porque acorto los tiempos y genero alteraciones obviamente a nivel de atrapamiento, pero esto lleva a una consecuencia fundamental. Es que las alteraciones de la frecuencia me alteran las constantes de tiempo a nivel alveolar y obviamente puede fácilmente generar y desencadenar mucho más alteraciones a nivel de la heterogeneidad pulmonar. Si yo monitorizo ciertas variables de seguridad como las que acabo de nombrar, posiblemente voy buscando homogenizar ese pulmón de acuerdo obviamente a las complicaciones y a la fisiopatología que tiene de base. Conociendo de que hay muchos hilos mecánicos que generan alteraciones a nivel de la inflación y la deflación de la ventilación y que fácilmente puede llevar a que el pulmón en vez de homogenizar genere más alteraciones y produzca más heterogeneidad y eso se vea reflejado a nivel de las alteraciones a nivel de los gases en términos de la oxigenación o de la ventilación. Los nuevos conceptos y el concepto que nos ha hecho realmente el doctor John Marini sobre la evolución y la cronología en el avance del conocimiento de la injuria es que debemos de proteger al pulmón. Y la forma obviamente de la protección pulmonar es que hay que personalizar la protección pulmonar. No voy a pretender personalizar la protección estandarizando y protocolizándolos a todos. Hay que individualizar ese protocolo desde el punto de vista de la ventilación. De los últimos 10 años, 18 años, la evolución del concepto de protección ha buscado unos nuevos indicadores de la monitoría. Es evaluar los volúmenes, conservar presiones plató por debajo, ojalá de 25 centímetros de agua, pero en pulmones severamente comprometidos por debajo de 30 centímetros de agua. Evaluar realmente la estrategia de alto PIP para el paciente que tenga severidad en la heterogeneidad y en la potencia de reclutabilidad. Y la potencia de reclutabilidad depende del peso pulmonar, porque no todos los pacientes van a ser respondedores a niveles de PIP. Y esto depende de la morfología pulmonar, depende del peso pulmonar, y depende de las características fisiopatológicas para decir, hey, posiblemente este paciente es un buen respondedor a nivel alto de PIP. Hay que evaluar muy claramente los niveles del driving pressure. Hay que determinar cuál es el poder mecánico que necesita el paciente para abrir y reducir los grados de incuria y de lesión pulmonar. Para optimizar la monitoría ventilatoria en los pacientes con SRE, este estudio me encanta, que es el de este año, hay que optimizar las estrategias de la ventilación a través del comportamiento de evaluar las cinco tipos de presiones. Un tipo de presión es evaluar cuál va a ser el nivel de PIP con el que debo arrancar. La sugerencia es, cuando yo voy a monitorizar para iniciar el nivel de PIP adecuado en el paciente, hey, tenga en cuenta primero cuál es el espacio muerto que usted tiene que contrarrestar. Y el espacio muerto que usted tiene que contrarrestar para vencer la resistencia y ganar el astanza, equivale a la resistencia que le impone la vía aérea. Por ende, los niveles de PIP ideales o no ideales que se sugiere, más bien se recomiendan para dar inicio, pues tienen que ver con muchas variables. Uno, el espacio muerto anatómico. Dos, la consistencia y la reserva cardiovascular en términos de la estabilidad hemodinámica del paciente, porque este nivel de PIP le va a dar el nivel de formación de estabilidad a nivel del alveolo. Dos, evalúe la presión máxima de la vía aérea, porque esta presión máxima de la vía aérea es el producto final de la resistencia total dinámica del sistema respiratorio. Determine la caída de este flujo y evalúe una pausa inspiratoria, que aquí hay que tener claro cuál es la pausa que yo debo colocar. Por eso es tan importante el protocolo institucional, y si en el protocolo institucional se dice, para evaluar la presión plató, la institución X maneja, y es recomendación, evaluar la presión plató de 0.5 segundos es lo ideal. Manejarla entre 0.5 a 0.8 es lo ideal. Pero si alguno de los intensivistas o fisioterapeutas en la mañana o en los diferentes turnos toman la presión plató a diferentes tiempos de pausa, la variable resultante de la presión plató va a ser diferencial. Por lo tanto, la toma de decisiones y de conductas van a ser diferenciales para el paciente, obviamente, en ese caso. Por eso es importante protocolizarlo en ese escenario, los tiempos en la pausa inspiratoria, para evaluar realmente a qué nivel de presión plató estamos integrando. Evalúe el driving pressure como resultante, obviamente, del análisis de comportamiento entre la presión plató y el nivel de PID, variable que debe estar por debajo de 15 centímetros de agua, y evalúe el retroceso elástico. Que si yo estoy ventilando un paciente con una patología obstructiva, no me interesa evaluar la complacencia pulmonar, que es la resultante entre el volumen y las presiones, sino que me interesa evaluar el componente de elastanza pulmonar. ¿Cómo se evalúa la elastanza o retroceso pulmonar en el paciente en ventilación mecánica? Es la capacidad de la presión máxima menos el nivel de PID sobre el volumen TID. La elastanza del pulmón debe ser equivalente al punto donde usted inició, de cero. Porque si usted tiene una elastanza mayor en la unidad, el problema es que hay una alteración a nivel del retroceso elástico y tiene que instaurar estrategias o mecánicas, o estrategias neumáticas, o estrategias farmacológicas, para favorecer, obviamente, y mejorar el vaciamiento en este tipo de pacientes. Un concepto en el cual nos invita a monitorizar claramente en la ventilación mecánica es el driving pressure y la mechanical power. Dos realmente definiciones nuevas para prevenir la injuria pulmonar. Este driving pressure, que es el valor normal menor de 15 centímetros, es la relación en el comportamiento entre el volumen y la elastanza del sistema. Esa variable resultante, que es entre la presión plateau y el nivel de PEP, es lo que nos va a dar realmente la garantía de relación entre el volumen, que es la capacidad de formabilidad que le va a dar de consistencia a ese pulmón y a esa reserva, y al componente de elastanza a nivel pulmonar. Y el segundo concepto importante nuevo para prevenir las injurias y dar una variable de seguridad es evaluar la potencia mecánica, donde integra ciertas variables mecánicas y esas variables mecánicas tienen que ver con la deformación de energía con la que ingresa el gas. Y esa mecánica con la que ingresa el gas depende de la proporcionalidad del volumen, del comportamiento de las presiones y de la tasa de flujo entregada por un tiempo determinado. Esta integración de variables es la resultante de evaluar qué tanta energía ingresa y ese ingreso de energía va a ser generada a través del volumen, y el volumen me va a hablar de la distensibilidad. El comportamiento de flujo y de resistencia me va a hablar sobre el movimiento del gas. Y el nivel de pit al cual yo tengo que mantener una estabilidad de apertura es la capacidad de mantenimiento de estabilidad o de mantener abierto el alveolo. Por ende, esta integración de variables que tienen que ver con frecuencias, con flujo, con nivel de strain, que es a nivel de, el nivel de pit que le estoy colocando, pues le va a llevar a que se someta una adecuada tensión en términos de la carga y de la necesidad de deformación en la fase de inflación a nivel de ese pulmón. Por lo tanto, hoy en día existen las apps y en las apps yo le coloco qué frecuencia tiene el paciente, qué volumen tiene el paciente, qué flujo tiene programado y a través de qué nivel de pit tiene programado. Y él me calcula algorítmicamente la Mechanic and Power. Hoy en día tenemos apps que yo los puedo bajar y le digo, yo quiero saber cuánto tiene de Mechanic and Power este paciente con estos parámetros ventilatorios. El objetivo es que esta Mechanic and Power no sea mayor de 12 julios, porque significa que la carga de deformación de energía es alta y el impacto de alteraciones de injuria a nivel del poder mecánico va a ser deleterio para ese pulmón. Lo ideal es que sea por debajo de 12 julios el resultado final de la carga de programación en los parámetros ventilatorios. ¿De qué otra forma consideramos proteger la monitoría ventilatoria en el paciente bajo condiciones de ventilación? Es que en el paciente una de las estrategias es uno conocer la fisiopatología de base del paciente, evaluar cuál es el trastorno que lo está conduciendo a la severidad o a la alteración. El problema es trastorno en la ventilación o el problema es de la perfusión. Si es trastorno en la perfusión, optimicen toda la reserva, manejen todos los condicionantes hídricos de reanimación e instaure todas las estrategias que ustedes como intensivistas o en formación de intensivistas la tienen clara. Pero si el problema es de ventilación, instaure las estrategias para optimizar la reclutabilidad alveolar, es decir, estabilizar el alveolo a manera en que si el paciente tiene potencia en la reserva y en la masa para estabilizarlo. Pero recuerden que no todo significa abrir al alveolo, significa abrirlo con presión, es decir, montar estrategias de reclutamiento alveolar. Hay que evaluar sinceramente la estrategia en términos de minimizar la dinámica de lesiones consistentes en las alteraciones de estrés, de strain. Hay que medir el driving pressure, es el predictor que tenemos obviamente en el desenlace de mortalidad. Hay que minimizar los ajustes de volumen y ajustar los adecuados niveles de PIB y hay que evaluar la mecánica pulmonar para saber si la distribución del gas está llevando a que esa mecánica le está reflejando, estoy frente a un fenotipo, si es un COVID, a un fenotipo N o a un fenotipo H, que es lo que está llevando hoy en día. ¿Qué es lo que buscamos? Que la ventilación sea segura, eficiente y protectora, es decir, sea una ventilación de proporcionalidad en términos de seguridad, que no genere de reclutamiento y obviamente subventilación, pero que no desencadene una sobreasistencia o sobreventilación por desenlaces mayores en este tipo de pacientes. Este es uno de los artículos que me gusta muchísimo porque implica el rol que genera las variables de programación en la ventilación para la deformación en el pulmón. Y sabemos que para estabilizar el alveolo, el alveolo solo se estabiliza en la fase inspiratoria y expiratoria a partir de dos variables fundamentales, que es a partir de programar muy bien el nivel de PIB y programar el nivel de volumen. Son las dos estrategias con las cuales se individualiza y se personaliza la ventilación. Cuando yo programo, porque estas dos variables tienen una influencia en la estabilidad alveolar, porque tienen una relevancia en la deformación cíclica y porque obviamente van a minimizar el riesgo de lesión pulmonar y porque a través de estas dos variables, pues van a ser unas variables protectoras basadas obviamente a través del peso ideal del paciente y buscamos minimizar a través de esa variable de volumen y de presión, pues no desencadenar un aumento en el estrés ni en el strain y evaluar el driving pressure porque es la meta realmente fisiológica como predictor de estrés alveolar. Busquemos realmente disminuir las presiones totales de la vía aérea. La monitoría ventilatoria durante el paciente que está soportado, controlado, asistido o espontáneo, hay que buscar obviamente el análisis no solamente en monitorizar el pulmón, sino que hay que monitorizar y proteger al diafragma. Recuerden que la teoría de la presión soporte es la teoría del todo o del nada. Si yo doy o mucha presión soporte, sobreasisto o doy poca presión soporte y no asisto, puede llevar fácilmente y deleteriamente niotrauma, cascada inflamatoria, alteraciones a nivel de la carga muscular y puede llevar a una ineficiencia, contracción concéntrica o a una ineficiencia, contracción excéntrica, un gasto energético y deleterio para el pulmón y no pasa la cuenta de cobra. Las prácticas seguras en la monitoría ventilatoria van obviamente muy de la mano con todo lo que acabo de decir, pero hay que evaluar claramente que las prácticas de seguridad en la ventilación mecánica sobre las variables de estrés y de strain van muy de la mano en que no generemos una subventilación, pero no provoquemos ruptura de los puntos por sobredistensión alveolar, sino que ventilemos en una zona elástica de una región de distribución de gas, pero que optimicemos realmente los factores de mecanotrasducción a nivel pulmonar. No desencadenemos aumento de presiones porque los bajos niveles de PIB llevan a capacidades funcionales residuales bajas que inducen a derreclutamiento, pero el riesgo de generar una sobreasistencia por encima del punto de estrés alveolar lleva a unas áreas de sobreasistencia y sobredistensión y la ruptura obviamente de quiebre de la fibra tanto pulmonar como diafragmática es alta. Por ende, los nuevos conceptos que nos definen hoy en día para monitorizar al paciente bajo el escenario de severidad y de SRA es que evaluemos estos conceptos porque estos conceptos de estrés y de strain son los nuevos conceptos de daño tisular y esos daños tisulares son suavemente respuesta biológica como resultado obviamente a la aplicación de unas fuerzas mecánicas inapropiadas a nivel del pulmón. Estas fuerzas generadoras por mecanotraducción pueden generar o estados de sobredistensión que pueden llevar a estados de aumento en el volumen o depresión y generan ruptura alveolar o sencillamente a una subventilación o a un aumento repetitivo obviamente de la fibra que puede llevar a mayor tensión de la pared. Existen muchas formas para yo conocer cuál es el nivel de estrés alveolar y cuál es el nivel de strain alveolar. Sabiendo que el estrés es la máxima tensión de la pared alveolar y este estrés va muy de la mano y es la resultante de las presiones máximas de la vía aérea, es decir, del nivel de la presión pico, del nivel de la presión máxima de la vía aérea. Mientras que el nivel de strain, que es la deformabilidad del alveolo, es garantía para saber cuál es la capacidad funcional residual que requiere el paciente a ese nivel de presión para estabilizar el alveolo. Hoy en día tenemos tecnología que nos sacan estas dos variables de una forma numérica y calculada, pero si yo lo quiero calcular, pues sencillamente yo puedo evaluarlo a ZPIP, que es PIP 0, evaluar el comportamiento del volumen y de la capacidad funcional residual. A partir de ahí mido el nivel de strain o de deformabilidad como una variable calculada considerando nuevamente el incremento del volumen pulmonar o el incremento que puede inducir fácilmente al nivel de PIP adecuado que necesita el paciente. Esto me va a llevar muy de la mano. Hoy en día tenemos tecnología que me dice cuál es el nivel de strain que yo debo sujetar al paciente, pero el strain va muy, muy, muy de la mano cuando yo titulo adecuadamente el nivel de PIP para el paciente, para no generar mayor deformabilidad y mayor lesión y daño obviamente de aplicación a esa fuerza mecánica que le estoy desencadenando a través de esa variable de programación. Otro de los conceptos de monitoría importante es evaluar la curva presión-tiempo para determinar el índice de estrés. Esta curva, que es la curva presión-tiempo, lo ideal es que sea una curva completamente perpendicular. Cuando esta curva es perpendicular, le está diciendo numéricamente el ventilador me dice tiene un índice de estrés igual a uno, pero si yo no tengo el software del ventilador, hoy lo hicimos con los residentes, yo puedo irme a la gráfica presión-tiempo y simplemente de la forma morfológica evaluar si tengo una curva en la curva presión-tiempo perpendicular. Si es perpendicular, la ventilación, las variables de programación son adecuadas porque hay una ventilación segura, eficiente y oportuna para el paciente. Pero si la curva pierde completamente la perpendicularidad y genera este abombamiento en esta área, me está reflejando que la ventilación que usted tiene en ese momento, en variables de programación, le están induciendo a que haya colapso al valor. El índice de estrés es menor aún. Pero si yo ya no tengo esta gráfica y pierdo la perpendicularidad y se genera este hundimiento de la curva, va a decirme el índice de estrés es mayor a uno y hay un área de sobre distensión. Usted tiene unas variables de programación con mucha asistencia y el riesgo es que usted lo está sobre asistiendo, no está dando ventilación segura y obviamente le está llevando un riesgo a que haga mal lesión o de volumen o de presión porque lo está sobre distendiendo. A partir de ahí entonces existen ciertas herramientas para evaluar obviamente la protección preventiva de lesión del pulmón y del diafragma y entre ellas tenemos la presión esofágica, las maniobras de oclusión o la electromiografía. Yo puedo buscar cuál de esas variables tengo a la cabecera del ventilador para evaluar. Y si yo tengo, por ejemplo, evaluar la PEMUS, que algunos ventiladores de cuarta tecnología, cuarta generación, tienen para medir la PEMUS, presión muscular, como diferencia de gradiente entre la presión alveolar y la presión pleural, pues yo tengo que buscar que esos valores se ajusten a los requerimientos objetivos de la ventilación protectora. Pero si usted tiene la presión esofágica y tiene un catéter de presión esofágica, busque unos valores de referencia que le determinen la prevención de lesión a nivel del diafragma y a nivel pulmonar. Pero si yo tengo maniobras de oclusión, por ejemplo, me dicen hay una maniobra de oclusión que es la que es la presión de conducción, el driving presión, garantícelo a través de variables menores de 15 centímetros de agua. Pero establezca ciertas categorías objetivas para mantener en un rango de seguridad al paciente dentro de su monitoría de presión. Otro elemento fundamental para monitorizar al paciente son las gráficas ventilatorias porque esto me va a permitir ajustar, individualizar la estrategia cuando prescribo la ventilación mecánica. Y para ellos obviamente tenemos las gráficas ventilatorias y una de las gráficas es la gráfica presión-tiempo. La gráfica presión-tiempo juega un papel fundamental que evalúa la velocidad de presurización del gas. Pero la gráfica presión-tiempo, que ya ahorita la vamos a ver, me evalúa la compliance pulmonar, me evalúa la resistencia pulmonar y me evalúa las constantes de tiempo a nivel alveolar y me determina desde el punto de vista de su morfología realmente si hay una muy buena eficiencia en la ventilación. La gráfica volumen-tiempo la utilizo, la debemos de utilizar para evaluar realmente si hay fugas o evaluar si las expiraciones que está haciendo el paciente son expiraciones esforzadas. La curva-flujo-tiempo evalúa la tasa de velocidad del gas para presurar, presurizar el gas al ingresar a la vía aérea. La curva-flujo-tiempo me determina los tiempos de llenado o inspiratorio o expiratorio y a través de la curva-flujo-tiempo me determina el ángulo y este ángulo expiratorio pues me va a decir si hay un componente de resistencia o alteraciones obviamente en los tiempos de vaciamiento. Y para finalizar los lazos pues me van a decidir realmente si hay atrapamiento, si hay fugas o me evalúa el comportamiento del trabajo respiratorio en términos de la distensibilidad a nivel pulmonar. Y arrancamos para estas gráficas ventilatorias. Cuando yo voy y estoy frente a un ventilador y lo primero que miro en el ventilador es la curva-flujo-tiempo. Esta curva-flujo-tiempo tiene dos morfologías. Curva cuadrada cuando el modo ventilatorio es volumétrico o curva desacelerada cuando el modo ventilatorio es por presión. ¿Qué plus tiene evaluar la curva-flujo-tiempo en modo constante a flujo constante? Es que genera un aumento en las presiones de la vía aérea pero el flujo es constante buscando mejorar la distribución del gas. ¿A quién le evalúo realmente esta condición de evaluar flujo constante? A pacientes que tengan pulmones sanos sin comportamientos de estabilidad o de condiciones estáticas a nivel pulmonar que le va a permitir mejorar la distribución del gas, mejorar la redistribución del pulmón y mejorar el efecto de Pendeloff a nivel pulmonar. Mientras que la gráfica que yo evalúo flujo-tiempo con curva desacelerada es para determinar que la severidad de ese pulmón es alta, que la resistencia es alta, por ende la gráfica flujo-tiempo en patrón desacelerante es para vencer la resistencia y dar más tiempo en el vaciamiento a nivel pulmonar. A través de los patrones de onda, onda cuadrada o onda desacelerada distingo realmente el modo ventilatorio. A través de la curva flujo-tiempo puedo evaluar el atrapamiento o la hiperinsuflación o a través de la curva flujo-tiempo puedo evaluar si el paciente fue respondedor a la estrategia farmacológica con el bronco delatador. Tenemos este escenario, ¿cómo yo interpreto una gráfica flujo-tiempo? Lo primero que tengo que interpretar es a qué nivel inicia la insuflación y arranco desde capacidad funcional residual, genero un pico flujo inspiratorio y finalizo la inspiración llegando a capacidad funcional residual. Arranca la inspiración, genero un pico flujo expiratorio y el pico flujo expiratorio tiene que ser igual a la tercera ley de Newton. Acción, entrada debe ser igual al de salida. Si yo tengo un flujo de 40 litros de entrada, yo esperaría que el flujo pico expiratorio sea de 40 litros por minuto. Genero un ángulo, un ángulo pico flujo expiratorio, genero un vaciamiento y se produce este ángulo. El ángulo expiratorio debe ser menor de 45 grados. Si es mayor de 45, le está diciendo, el escenario es de resistencia y tiene que llegar a capacidad funcional residual. Esa es la forma de evaluar una gráfica desde el punto de vista. Si yo veo que el pico flujo arranca capacidad, tiene un pico flujo inspiratorio adecuado, vuelve a capacidad funcional residual, tiene un pico flujo expiratorio proporcional, pero lo único que veo es que tiene un ángulo mayor de 45 y no llega a capacidad funcional residual. Ese paciente tiene un escenario, uno, de aumento de resistencia y dos, que tiene hiperinsuflación, aire atrapado. ¿Cuál es la estrategia de toma de decisiones? Instaure estrategias neumáticas, contrarreste del autopip, instaure estrategias mecánicas, posicione al diafragma e instaure estrategias farmacológicas, contrarrestando la inflamación bronquial y contrarrestando obviamente la construcción que se está generando por el atrapamiento aéreo a nivel pulmonar. Tengo otra gráfica ventilatoria. Arranco, capacidad funcional residual, pico flujo inspiratorio, modo controlado por volumen, curva cuadrada, llega a capacidad funcional residual, pico flujo expiratorio igual, pero veo que tiene aquí un ángulo mayor a 45 y llega a capacidad funcional residual. Este ángulo mayor a 45 grados le está diciendo, hay un aumento en la resistencia. El intensivista le manda a la fisioterapeuta programar e instaurar estrategia farmacológica. Yo como fisioterapeuta le digo, doctor, el paciente tuvo y fue respondedor a la estrategia farmacológica porque me coró y amplió el pico flujo expiratorio, redujo el ángulo menor de 45 y llegó a capacidad funcional residual. Este paciente le continuó la estrategia porque fue respondedor a la respuesta instaurada desde el punto de vista del bronco dilatador. Ahí visualizamos las diferencias con respecto a los pico flujos expiratorios. Curva desacelerada, modo controlado en este caso por presión, arranca de capacidad funcional residual, genera un pico flujo inspiratorio, finalizo la inspiración antes de tiempo, el tiempo inspiratorio es corto, lo cual va a llevar a que el paciente genere asincronía, tengo un tiempo expiratorio y arranca la inspiración antes de tiempo, tengo un pico flujo amplio, pero tengo un ángulo mayor de 45 y llega a la línea de capacidad funcional residual. ¿Cuál es la conducta? Tiempos inspiratorios insuficiente, lo cual está diciendo, calcule la constante de tiempo inspiratoria para darle mejor llenado y que genere el mejor tiempo en el llenado alveolar y estabilice mejor el alveolo y la fibra del diafragma también. ¿Cómo evaluamos la curva desde el punto de vista de la resistencia? Curva, flujo, tiempo, curva cuadrada, modo por volumen, arranco, capacidad funcional residual, genera un pico flujo inspiratorio, el pico flujo expiratorio es muy corto comparado al pico flujo de entrada, por lo tanto aquí tengo un problema de resistencia porque el ángulo es mayor a 45 y llega a capacidad funcional residual. posiblemente hay obstrucción en la vía aérea, hay un aumento en el espacio muerto anatómico o el paciente tiene un compromiso de broncoconstricción pulmonar que le está impidiendo un aumento obviamente en la exhalación. Para finalizar la curva presión-tiempo, tengo las dos morfologías, este ciclo ventilatorio de la curva donde tiene tres fases es modo controlado por volumen, fase de insuflación, fase de meseta, fase de deflación, modalidad controlada por volumen, mientras que aleta de tiburón, fase de insuflación y fase de deflación es ventilación controlada por presión. La importancia de esta curva es evaluar los cinco tipos de presiones, determinar el delta de presión, los delta entre la presión pico y la presión plató, el delta entre la presión plató y el nivel de PEP o evaluar el componente elástico en términos de la disensibilidad. Vamos a ver aquí el componente. Cuando yo tengo una curva presión-tiempo, lo primero que yo tengo que evaluar es a qué nivel de PIP arranca el paciente porque este nivel de PIP le va a dar un elemento fundamental, capacidad funcional residual. Dos, esta longitud entre más amplio sea esta pendiente, le está diciendo mayor resistencia está desencadenando en la vía aérea. Esto obedece en que si hay mayor amplitud en el punto de A al B, significa que un aumento en el espacio muerto anatómico, impactación del filtro, alteraciones en la corrugación, muchísima humedad en la vía aérea, es lo que yo tengo que contrarrestar. La amplitud debe ser corta, esta línea debe ser lo más discreta posible para vencer la resistencia de la vía aérea. Tercera variable cuando interpreto la gráfica presión-tiempo. Perpendicularidad de la pendiente. Esta curva de pendiente, que es la pendiente de presurización de gas, debe ser perpendicular porque esta perpendicularidad le va a dar el índice de estrés desde el punto de vista morfológico. O si se pierde esta perpendicularidad, me está llevando a una concavidad o a una convejidad o estás llevando a colapso alveolar o estás llevando a una sobredistensión alveolar. Punto C, presión máxima, presión pico, resistencia total de la vía aérea, de todo el componente dinámico que tienes que vencer. Posiblemente estoy frente a un paciente que no tiene buena tracción radial o no tiene buena expansión del tórax y de la caja torácica. Delta, entre la presión pico y en la presión plató, este delta no debe superar los 5 centímetros de agua. Si es mayor este delta entre la pico, la diferencia entre la pico y la plató, el problema es de resistencia extrapulmonar. Y el siguiente variable es delta entre la presión plató y el nivel de pit, que es el delta que se denomina como driving pressure, que este delta no debe ser mayor a 15 centímetros de agua. Esto le va a evaluar un componente que es el componente netamente elástico a nivel pulmonar. Y para finalizar, obviamente, las curvas ventilatorias, los bucles, el punto de inflexión inferior debe ser calculado a Zpi. Para que en el punto de mejor deformación evalúe el punto de inflexión inferior que equivale al nivel de strain alveolar y que es la aproximación de la capacidad funcional residual. Determine cuánto es el punto máximo de deformación para determinar cuál es la tensión de la pared alveolar que equivale al punto de inflexión superior. Pero si yo estoy reclutando al paciente, el reclutamiento no se debe evaluar sobre la fase inspiratoria y lo dicen claramente los estudios. Usted evalúe el reclutamiento en términos de la potencia de reclutabilidad, en términos de la caída de la pendiente sobre la fase expiratoria para determinar cuál es el punto de pit que requiere el paciente para estabilizar es el veolo y obviamente para prevenir el riesgo de mayor lesión por derreclutamiento. El signo claro de la curva, del bucle volumen-presión debe arrancar obviamente de capacidad funcional residual, genera una fase inspiratoria, pero si la fase inspiratoria sobrepasa el límite de presión a pequeños, a grandes cambios de presión, pequeños cambios de volumen, es porque el paciente está generando un signo muy clásico que es el signo de pico del oro. Este signo a pico del oro le está llevando a incrementar las presiones de la vía aérea sin modificar los volúmenes y el riesgo de sobredistensión es mucho más alto y obviamente riesgo de alteraciones mecánicas. Y para finalizar hay que evaluar y monitorizar el trabajo respiratorio. Existen tres tipos de trabajo respiratorio. El trabajo desde el punto de vista mecánico es presión por volumen. Eso es trabajo desde el punto de vista mecánico para producir obviamente en un ciclo respiratorio una energía que genera, que necesita generar una deformación. Y va muy de la mano sobre la ley desde el punto de vista fisiológico, sobre la ley de la PLAS. Pero el trabajo respiratorio puede ser un trabajo elástico, que es el trabajo necesario para vencer el retroceso elástico, o tengo un trabajo resistivo, que es la capacidad o la resistencia necesaria para vencer las vías aéreas, o tengo un trabajo impuesto que lo desencadena. La misma severidad de la fisiopatología, que lo desencadena obviamente las alteraciones desde el punto de vista de electrolíticas o la desencadena desde el punto de vista de la reserva nutricional del paciente. El paciente no tiene reserva para respirar y por lo tanto le está incrementando mayor trabajo y le está imponiendo mayor trabajo. Por lo tanto, el trabajo desde el punto de respiratorio debe evaluarse en el buque volumen-presión, donde evaluó la amplitud de este bucle, que es la histéresis, y esta histéresis es la resultante de la disensibilidad. Evalúa obviamente el punto de insuflación, que la fase de insuflación es la capacidad del trabajo resistivo de vencer la resistencia a la vía aérea. Y cuando finalizo la fase de insuflación, genero la fase de expiración, que es el trabajo elástico, que es importante evaluarlo cuando la pendiente cae al nivel de presión necesaria para mantener el alvéolo abierto. Finalizo en que monitorizar a un paciente requiere ir mucho más allá y un elemento contundente y el cual obviamente necesita una conferencia exclusiva para él, que es evaluar el impacto de las asincronías como pronóstico en la monitoría y en los desenlaces. Pero ¿qué quiero dejarles a ustedes en este momento? Que cuando yo voy a evaluar las asincronías, las asincronías son cuatro tipos de asincronías. Son dos inspiratorias y dos asincronías desde el punto de vista expiratorio. Lo importante es que la asincronía inspiratoria, una de las principales y el 80 al 85 por ciento de las asincronías obedecen a esta variable es la asincronía por trigger o inicio reconocimiento de la inspiración. La segundo tipo de asincronía es la fase de pendiente de subida, de presurización, que si yo tengo al paciente en una modalidad por volumen, obedece a una alteración en la entrega o por exceso o por déficit en el flujo. Pero si yo tengo al paciente en una modalidad por presión, esta pendiente obedece a una alteración o en el reinstein o en los tiempos de llenado a nivel de la fase inspiratoria. El tercer tipo de asincronía tiene que ver con el ciclado, finaliza antes prematura o finaliza después el ciclo, obviamente el paciente o las variables de programación. Y el cuarto tipo de asincronía tiene que ver con el tiempo exhalatorio, específicamente con el pico flujo expiratorio, con el ángulo y con el tiempo de vaciamiento a nivel de capacidad funcional residual. Es decir, con los tiempos exhalatorios. Analizar esos cuatro tipos de asincronías le van a llevar un análisis mucho más consecuente de la monitoría ventilatoria porque las asincronías tienen unas consecuencias y esas consecuencias deben de ser manejadas como un ABC. Aún se requieren mucho más investigaciones sobre los dispositivos en el análisis de las herramientas ventilatorias para monitorizar y permitir una adecuada evaluación de la mecánica pulmonar. Muchas de las asincronías y el 85% de las asincronías lo determina el doctor Lauren Brochard es a través de la mala programación de la ventana sensorial del trigger en los pacientes que desconozco obviamente el esfuerzo inspiratorio y la válvula de respuesta de los ventiladores. Muchos de los ventiladores tengo que conocer a qué nivel de respuesta de trigger abren porque eso depende de la ventana sensorial en el trigger sensorial y muchos de ellos son por debajo de 200 milisegundos. Por lo tanto, las asincronías también obedecen a consecuencias de una debilidad muscular o a un desenlace en la contracción y en la descarga concéntrica o excéntricas en la programación de la ventilación o a flujos inadecuados o a presurizaciones inadecuados o a que el paciente tiene atrapamiento y una desventaja mecánica que lleva a que el paciente genere asincronías por disociación y eso aumenta más la prolongación de la ventilación y aumenta mucho más la dependencia en los tiempos. Este es un resumen del cual obviamente lo trabajé con el doctor Ferrer en los entrenamientos de ventilación mecánica que hacíamos con la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y creamos como una ficha de manejo realmente en que hay que reconocer, cuantificar y manejar las asincronías en la ventilación tanto invasiva como no invasiva. Y es un ABC porque a través de él voy a dar unas estrategias en que si el paciente tiene unos esfuerzos ineficaces, debo de reconocer el esfuerzo ineficaz e instaurar el ABC de manejo para mejorar las asincronías. Esto es un ABC del cual obviamente si pueden tomarle las fotos la pueden tomar sin problema alguno pero muchas de las asincronías obedecen a los disparos y el objetivo es instaurar y mejorar los tiempos inspiratorios o mejorar el trigger o evaluar realmente si el paciente tiene una desventaja mecánica por autopid o porque el paciente tenga fugas considerables obviamente alteraciones a nivel de las frecuencias elevadas, respiratorias, mandatorias que vemos pero obedecen que usted tiene que primero la invitación es reconocer y por eso digo ese es un tema exclusivo de evaluar las asincronías para instaurar la estrategia oportuna de cada una de ellas para mejorar el desenlace en la monitoría ventilatoria. Esto va a permitir al clínico tener mucho más herramienta. El impacto de las asincronías como digo es un desenlace en el pronóstico. Muchos de los pacientes tienen asincronías y tienen un impacto en que producen hipoxenia, alteraciones cardiovasculares, incomodidad, ansiedad, alteraciones obviamente en la calidad del sueño, alteraciones a nivel de la injuria de afragmática. Muchos son consecuencias obviamente que pueden llevar al paciente a mayor delirium, alteraciones obviamente en la prolongación de la ventilación y obviamente aumentos en la mortalidad. El ABC para optimizar esa sincronía es evaluar y titular adecuadamente la ventana sensorial entre los tiempos mecánicos y los tiempos sensoriales con el trigger. Determine el PID para descarga, diafragmática, apertura alveolar y estabilidad. Garantice la presión soporte adecuada al paciente para que no sobre asista y no genere mayor sobre asistencia y atrofia o le esté generando déficit en el soporte ventilatorio. Determine los tiempos de insuflación a través de las curvas ventilatorias y determine la tasa de flujo consecuente obviamente en la monitoría gráfica para determinar que el paciente necesita y requiere esa tasa de flujo ventilatoria adecuada. Muchísimas gracias.